Y así que bueno, vamos Chicho Gómez, con Juancito Gómez, vamos a hacer un par de temitas para bailarlo Así que bueno, a bailar, a bailar, a bailar, no se ha dicho, vamos Juancito Gómez Buenas tardes, buenas tardes, vamos, vamos, vamos Buenas tardes, vamos, Chicho Gómez Buenas tardes, vamos, vamos, vamos Buenas tardes, vamos, Chicho Gómez Buenas tardes, vamos Buenas tardes, vamos, Chicho Gómez ¡Gracias! 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 ¡Gracias, muchachos! ¡Otra maldita! ¡Otra maldita! ¡Vamos! 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 ¡Vamos ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Adiós! 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 ¡Jer ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Eso! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!